Hola, mi nombre es Berta Díaz, licenciada en Audiología del Centro Audiológico Audifon. Para aquellas personas que sufren de sordera, existen diversos tipos de audífonos medicados para mejorar la audición. Para adquirir estos dispositivos medicados, el paciente debe de cumplir unos siguientes pasos. El primer paso es hacerle una historia clínica. Hay que ver si es que el paciente, desde cuándo tiene el problema de la audición, si sufre de diabetes, de presión alta, si vive en sitios ruidosos, ha trabajado en sitios ruidosos, en eso es lo que requiere la historia clínica. El segundo paso viene a ser la medición que se le hace al paciente en cuanto se le hace una audiometría de conducción ósea, aérea, se le hace una timpanometría, una logaudiometría, para nosotros poder ver hasta cuántos decibeles el paciente está escuchando. El tercer paso viene ya a ser la elaboración del audífono. Después de haber hecho todas estas pruebas, de haber visto en cuántos decibeles está escuchando el paciente, es donde ahí viene ya el audífono medicado para la pérdida auditiva que tiene él. Entonces, ahí donde yo recién se le dice qué tipo de audífono es el que va a usar de acuerdo a su pérdida auditiva del paciente. Y de eso se trata de hacer la elaboración del audífono medicado.